Les digo una cosa, les pasa en la vida que ven un hombre y dicen chingón, ese ni me le hacen por favor. Porque va a haber pedo. Ese señor que está allá mejor saquelo. Es que te trajimos un regalito de cumpleaños. No, 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 no. Nada más deja cantarte las mañanitas. Búscalo. Me sale lo de Monclova. Monclova, Monclova, no ganes de acero. Fundado por un caballero español. Si voy a otra tierra, este es el paño quiero. Que soy de Monclova. 550 mil habitantes, por eso no es así. Benditos y amigos. Estas son las bailarinas que cantaba el rey Javier. Hoy por ser fia de tu santo, verás, cantamos aquí. Despierta, Susana, despierta, mirá que ya amaneció. Y a los pajaritos cantan, la luna ya se vendió. No, 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 no te vayas. No te vayas, te lo deseas, pero te vas un beso y luego te vas. A la una.